Hola, me llamo Tomás, pero usted me conoce como Jugo de Escarabajo. En realidad, yo soy un prisionero de la película. Todos somos. Nosotros pretendimos bailar, escuchar y jugar para usted mientras inconsciente de las cadenas que nos unen. Es más difícil para los villanos porque nadie nos ama. Siempre las bestias y nunca las veas. ¿Y por qué soy un héroe cuando la película repite, repite y repite todos los días? Usted vuelve el héroe o el villano de nada. Nosotros vivimos cuadro por cuadro, esperando la libertad. Esta es mi amiga, Linda. La única hora que nosotros podemos hablar es cuando la película detiene y nadie está mirando. Las películas nos unen y vamos al bar, la cantina de las estrellas. Hoy, Linda llega tarde. Yo hablo con Kong y puedo preguntar de su familia. Linda llega a la cantina. Tomás, vi algo loco. Leí un libro raro y me dormí. Cuando me desperté, vi una fantasma azul. Él me dijo cómo podríamos ser libres. ¡Todos nosotros! Yo pensé que Linda estaba loca. Pero cuando ella abrió el libro, la niebla azul salió y comenzó a hablar. Ustedes debían encontrar el vaso de la visión y darle un puñalazo en los ojos. Hay tres reglas. Uno, ustedes necesitan apañular cada ojo. Dos, ustedes nunca debían ver los ojos. Y tres, recuerdan para cada ojo hay un diente que va con él. ¡Adiós! No sabíamos qué regla tres significaba, pero sonaba mal. Después de leer un libro, nosotros encontramos un mapa del vaso de visión. Estaba en un lugar secreto llamado el bosque entre los marcos. Nos recordamos donde estaba antes de desaparecer como normal. Por el primer acto, se me olvidó, pero Linda la escribió en la pared de la cantina. Hicimos planes y fuimos como tantos personajes fuera posible. Era la noche cuando llegamos al bosque. Entre los árboles vimos focos o una bola de disco. Deberíamos haber planeado mejor, porque la luz estaba por todas partes. Kong y otros héroes grandes desaparecieron inmediatamente, mientras nosotros, los héroes pequeños, corrimos detrás de los árboles. Señor Lancelot finalmente corrió a través de la luz y apuñaló un ojo. Nos animó pensando que sería fácil. Pero entonces, el vaso se abrió y un clon malvado de Señor Lancelot salió. Pelearon y el Lancelot real perdió. Ahora, los arqueros Hawkeye y Legolas dispararon los ojos solo para ser devuelto por los clones. Incluso Maleficent sacó un ojo, pero su clon era un dragón. Lo estaba empezando a perder la esperanza. Solo quedaban unos pocos ojos, pero la batalla era más y más grande. Entonces vi a Linda desaparecer. Por un momento, mi corazón está roto. Entonces me enojé tanto que podría rascar la cabeza de alguien. Eso me dio una idea. Tomé mi cabeza y la tiré a los árboles. Silbaba y cantaba para distraer al ejército de clones, mientras mi cuerpo corría para apuñalar un ojo. Solo pude conseguir uno antes de que los clones me llegaron. Pensé que había terminado. De repente, vi un destino golpear el último ojo del vas. El disparo vino de mi amigo, E.T. Telefono. Mi capa. Mi plan funcionó. No como lo vi en mi cabeza, pero funcionó. El vas se rompió y las fantasmas salieron. Incluso empecé a flotar. Todos los personajes volvieron, incluyendo Linda. Saliendo de nuestra prisión, Linda dijo, Lo hicimos. Finalmente somos libres. Lo primero que hicimos fue casarnos y vivir feliz para siempre en un lugar extraño llamado la Universidad de la Siena Heights. Espere, ¿cómo?